No tendremos ningún problema si nos tres peleamos juntos Hola, hola, gamer, bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el país que estén Un saludo para todos Vamos a continuar con el torneo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latina En la siguiente pelea ¿Dónde nos habíamos quedado, obviamente? Ok, vamos a continuar, a ver La siguiente pelea es entre el 10 y el 23 El mirante de mi amor los ha salvado No, ya perdón, ya sí, entre el 11 y el 22 Goku Super Saiyan Dios de Johan Gamos Campos Contra el 22, el perfecto de Antonio Palacio ¿Te gustaría? Muy bien, amigos, vamos allá Ahí ven todo, igual, bla, 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 bla Prepárense a esta, porque les deseo buenas vueltas Probación del tríncipe Vamos a ver, a ver A ver si me acuerdo cómo era Super Saiyan Dios de Johan Gamos Campos O no Bueno, contra el perfecto, perfecta La verdad de la luz Ya saben que el lugar y música son aleatorio Suerte a los dos amigos Y bueno, vamos a continuar Por favor, vean en el enlace Que dejo aquí Aparece al principio de mi segundo canal Donde estoy subiendo nuevos juegos como GTA V Este, el ultimate en Kaichi También de PlayStation 3 Este, D-Lack of Ass Yo me encargaré en acabar contigo Prepárate para recibir mis verdaderos poderes Ahí voy a dejar la detención También el, 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 el link de mi segundo canal Algunos ya están, otros no Muchas gracias Vamos a ver qué tal va con esta pelea entre el Super Saiyan Dios Contra está el perfecto Va ganando ser perfecto por un poco, un poco de margen Energía, Tachigo, Poder Y aún, ¿y tú? ¿Qué tal? ¡Ah, nada! ¡Ah! ¡Ah, no, britán! ¿Te confiaste? ¡Ah, claro, amasaroso! ¡Ah, claro! ¡Ah! 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 A ver ¡Ah! 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 Pero es algo en margen weoning Es algo perfecto, es algo perfecto con Zaroto Bueno, Zaroto, al que trata de ponerle huevos a lo último La da mala Gana Kakaroto Mierda, gana Kakaroto Tasa de ganar a los últimos ¡Espera! Ah, yo pensé que le había dado el golpe del dragón El dragón mete oro No, le bajó Oh, lo ha cagado Maldición, ¿de qué forma puedo derrotarlo? Bueno, de forma increíble queda fuera El Goku Super Saiyan Dios Y vas a ser perfecto Del amigo Antonio Palacio Y lo siento, entonces por el amigo Por el amigo Johan Yamos Lo siento, Goku Super Saiyan Dios Bueno, pues Gamer, nos vemos hasta la próxima Y nos vemos en el próximo gameplay Espero que les guste y nada, un abrazo Chao, chao, cuídense Qué bonito C chegou el día